Una tercera gran prioridad de nuestra estrategia innovadora es la de las tecnologías de la información y comunicación y la energía. El sector TIC protagoniza un ritmo vertiginoso de desarrollo tecnológico que vamos a promover en el marco de la Agenda Digital de Castilla y León. En primer lugar, la comunidad cuenta con centros y empresas de referencia tanto en el campo de la movilidad como de la ciberseguridad. En este último ámbito se está impulsando la creación de un clúster nacional que cuenta con el respaldo de Inteco y con varias empresas más avanzadas que puede servir de importante reclamo para la generación de actividad en este sector tan vinculado al Parque Tecnológico de León, posicionando a empresas regionales en la vanguardia de estas tecnologías y atrayendo la implantación de nuevas empresas innovadoras. En segundo lugar, continuaremos potenciando la incorporación de las nuevas tecnologías al resto de sectores productivos, como lo estamos haciendo, por ejemplo, en apoyo a la modernización de nuestros pequeños y medianos comercios. Y en tercer lugar, y una vez culminado el plan de banda ancha, estamos trabajando para desarrollar redes de acceso de nueva generación con servicios de banda ancha rápida y ultra rápida para mejorar el servicio universal en zonas que no tienen posibilidad de alternativas tecnológicas terrestres. Por su parte, la energía tiene un gran peso en Castilla y León. Nos alegra la nueva perspectiva que existe para la central de Santa María de Garoña, en la que hemos coincidido con el actual Gobierno de la Nación y que debe suponer la normalización de una cuestión que nunca debió plantearse en términos políticos y, sí, resolverse en términos estrictamente técnicos y de seguridad. Seguimos expresando nuestra preocupación por el nuevo modelo de retribución y de incentivos de las energías renovables que ha planteado el Gobierno, aun entendiendo la gravedad del problema del déficit de tarifa que tiene España. Una posición que es especialmente crítica en lo que afecta a la cogeneración por su directa influencia en la competitividad de la industria y en la valorización de los residuos ganaderos. En todo caso, para nosotros es crucial que la planificación nacional impulse un mix energético diversificado en el que se cumplan los objetivos de presencia del carbón autóctono. En nuestra defensa de estas producciones es básico que Europa comprenda que no pretendemos prolongar sin edil las ayudas públicas, sino evitar el despropósito económico y social de que esas explotaciones tengan que cerrar en el año 2019, aunque sean competitivas y sin que tengan que crecer ayudas públicas.